Hello, estoy en la universidad porque tengo un curso, hoy fue el final, me fue bien, toda mi parte de la exposición me fue súper bien, así que recompensa almorcito Pueden creer que recién estoy almorzando, son tres y media, en la mañana estuve en el yokey viendo algunas cosas que de hecho pueden ver el recorrido en tiktok, les voy a dejar por aquí Y miren esto, son tacitas, yo dije no voy a comprar tacitas porque no soy fan de tener como tazas de diferentes diseños, prefiero uno y ya para todo, pero las vi y eran algo grandes, o sea tazón grande Y voy a preparar chocolatada, chocolatada no, voy a preparar chocolate caliente, para esto recién lo hice en la noche pero espectacular porque tengo las tacitas, chocolate caliente y tengo unos marshmallows chiquititos blancos, va a quedar preciosa la taza Y nada, nos vemos Hello, bueno, llegué a mi casa y realmente con el solazo que hubo en la molina me duché, miren, es así, es un pack, taza verde y una taza roja Los marshmallows que conseguí son chiquitos, entonces estos los puedo poner, la parte de aquí es ancha, o sea voy a poder ver los marshmallows ahí Esto me llegó el paquete de cocoa orgánica, chocolate para taza y finalmente maní con chocolate que amamos aquí Y no saben, me llegó esto de Sodimac, donde voy a ir a ver diferentes productos de Sodimac para poder armar la navidad Y lo mejor de todo es que este sorteo va a estar por Instagram porque va a ser una dinámica súper chévere Yo voy a ir a Sodimac a ver cosas que se pueden regalar por navidad, etc, o sea, demasiadas cosas hay en Sodimac Voy a escoger dos cosas y una las vamos a sortear con la comunidad, así que tienen que ir a mi Instagram, les voy a dejar en la descripción del video, ahí les dejo mi cuenta de Instagram Y llegamos a la calle de las luces, de hecho hay varias personas, miren, no sé, ahí, ahí tomándose fotos, deberíamos salir a tomarnos una foto, amor Mira, ahí está Bimba y Lola Qué linda calle Ah, no, pero estos son todos Ahí está Aldo Ancou No me robes Pero escúchame, ahí estamos hablando de $100 dólares Cada pasaje Por el bolso Cada pasaje Uno Oh my gosh No nos íbamos al Cusco Nos vamos cuatro, venimos seis No, paso la tarjeta Hola, chicos Nos muevo, nos muevo la lápiz Ay, mangando Ya, está pagado ya, tiene que pasar Mira, tu viaje a Calcún está listo Oh my gosh Acabamos de hacer una locura De Cusco a Cancún De preámbulo, digo así ¿De cuándo, cuándo es? Intriga Ya lo compré, pero dígamos esta vez Vimos 10 de la mañana, volvemos 4 de la tarde Luego 5 de la tarde y volvemos 10 de la noche Bueno, llegamos Te va a llevar un texto, te va a llevar un texto Espérate, 3, 2, 1 Team Cancún 3 intera, ¿no? O tu correo mejor Oigan, les cuento No me veo Compré esto en el recorrido Eso dime Voy en la parte del fondo Porque literalmente estoy cambiando las fundas de la cama Me decía que he comprado esto así Porque quiero poner algunos productos de Skincare Minis Travel size Y productos que están nuevos en caja No los voy a usar todavía También tengo uno de mis favoritos Que es la Monster Research de Clinique Tengo un montón de minis O sea, tengo estos que son como el dúo De Lancome Así quedó Son los minis Y pues sí Ahí están todos Entonces cuando viajo Saco de aquí Y esos son productos sin granos Pero la verdad es que ahorita no los voy a utilizar Ya tengo productos Que están llegando Ay Hemos llegado a Mac Pero Entonces vamos a ver qué compramos 21 y nos estamos Oh my gosh ¿Cómo es eso? Ah, qué chistoso Vamos a probarlo aquí Ya si se cae otra cosa Ya tengo que llevar mi bakimu Pero yo quiero Ajá Este de acá Este de acá Que lo amo O sea, atunes favoritos Sixpots Cola Finalmente compramos algunas cosas Pues ese es el día Como lo más entretenido del día Porque ya saben Trabajo y esas cosas Como grabar no tanto Ahora sí Me voy a acostar Porque tengo unas ojeras Horribles Creo que el serum de ojeras No va a ser nada de efecto Si me lo pongo La doble madrugada Porque literalmente Es una doble madrugada Ese ruido que escucharon Es rojo Todo se ve amarillo Pero bueno Ya vengo Es que es de la cocina normal Sí, sí Solamente quiere probar una foto Mira, ves Es que lo que pasa es la madera Más la madera Y esto que es crema Necesita algo que le resalte Pierdo Esa está bonita Está rayada ya Se le movió el pelo Bueno, les cuento Este es una pijamita La verdad que la pensé Como para navidad Pero obviamente No es navideña Pero esta me pareció Súper linda ¿Por qué no quería comprar Una navideña así De estas que tienen caricaturas Y todo en la parte de adelante? Quería algo más serial Y lo más lindo Es que miren Les quería mostrar Tiene la inicial Juan Carlos González Mi esposo Ya necesito que sea de noche Para usar pijamita Nueva Y de hecho También puse a lavar las sábanas Y hay un edredón Que le van a traer Porque para esto Está haciendo calor En las mañanas O sea En la madrugada Pero en la noche Cuando te acuestas No sé si a ustedes Pero yo siento mucho frío Al menos aquí en Lima Pero Eso Lo sacamos al parque a Rocot Juega con su pelota Y termina así O sea La agarra y no la suelta Porque ya se cansó Entonces no quiere que la Que lo hagan correr Tenemos todas las cosas Por ahí Porque Hoy tenemos que hacer maletas Para El Día de mañana Entonces Pues todo está un poco movido Pero hoy vamos A hacer una maletica Chiquita Y a mí me encanta hacer esa Porque es como Cosas de organización Así Creo que vamos a ir de shopping Compramos medias Estas Diferentes colores Yo voy a utilizar estas Aquí dormiremos No lo sé